Música Sea tan amable y diga que le debo Yo solo pagar lo que como y lo que bebo He comido un picho de tortilla Dos bocadillos de morcilla He acabado un caso de cepilla Y me niego a cegar la vasilla Y ya que le debo, que le debo Y ya que le debo, que le debo Diga que le debo Diga que le debo Y una vez Diga que le debo y deseprisa Deje de hacer cuentas sobre la repisa He bebido cuatro o cinco cañas Aparte de las cañas hay tres dobles Aparte de los dobles son dos garras Y le estoy diciendo que me cobran Diga que le debo, que le debo Y ya que le debo, que le debo Y una vez Música 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 He agotado un servilletero He tirado todo un caballero Y en el servicio de caballeros He masacrado un camarero Diga que le debo, que le debo 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 Diga que le debo Gracias.